Música Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os vamos a enseñar Universal Studios en Los Ángeles Un mundo de diversión y creo que nos lo vamos a pasar muy bien Venir con nosotros Bueno pues ya estamos dentro Aquí vemos la mítica esfera de Universal Y comienza el espectáculo Música Música Vamos a empezar por la atracción Nueva, recién abierta Que se llama Kung Fu Panda Música 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 ¡Vamos a Springfield! Bueno pues acabamos de salir de la atracción de los Simpsons. Una vez más es un poco mareante, hay que ir con cuidado, pero la verdad es que visualmente es muy chulo. Ya estamos paseando por Springfield, está todo. Vive el Badulake y a lo mejor vamos a ir a comer al Crafty Burger, que está también por aquí. Bueno pues estamos ahora mismo en el Bar de Mou, como se dice. Y justo al lado está el Crafty Burger y allí algo de pollo de clayto, por si queréis comer. Es una buena zona, por unos 12 dólares más o menos podéis comer. Aquí está, veis, Crafty Burger. Bueno pues seguimos paseando por Springfield. Tenemos aquí al famoso payaso, Crafty. Y la verdad es que está muy bien recreado todo. Me ha sorprendido. No dejamos de encontrar a los personajes famosos de la serie. Como aquí el amigo, el policía, Bigun. Me están cansando de ver. Estoy quedando de Springfield y me voy a quedar aquí. ¿Sí? Sí. Vale, nos quedamos. ¿Se queda? Sí, me quedo. Cambiamos de escenario, no sé si lo estáis escuchando y viendo. Vamos a entrar a Jurassic Park. Nos encontraremos dinosaurios. Segunda-cara de al igualdad de al igualdad de al igualdad de al igualdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es muy, muy chulo! Te van enseñando escenarios y te van poniendo con interactuaciones, bueno, con gafas de dimensiones y tal. La verdad, muy recomendable. Dura una hora, pero se te hace cortísimo. El último espectáculo que vamos a ver... ...Waterball. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Hallelah! ¡Por favor! ¡Ahhh! ¡Farada! 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 ¡No hay malditas! ¡No vamos a hacer esto! Ya salimos de Universal Ha sido súper divertido, súper recomendable Un poquito cansado, son nueve horas de tute Y bueno, a partir de aquí ya nos queda un día más en Los Ángeles Que es lo que podréis ver la semana que viene Aprovecharemos a enseñaros todo lo que podamos